La Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han desmantelado en la Nucía un gran laboratorio de falsificación de moneda, en una operación que se ha desarrollado de manera simultánea en las provincias de Valencia, Teruel y Barcelona, donde se han practicado siete registros y al menos seis detenciones, entre otros puntos en Sagunt y Chirivella. El presunto cabecilla del grupo estaba fincado en la Nucía, donde escondía la imprenta de manera clandestina. El detenido ya fue condenado por otro gran laboratorio de falsificación de moneda, desmantelado en 2009 en Gandía, donde también se imprimían billetes de 500 euros. Hasta este pasado miércoles la causa estaba bajo secreto de sumario.